Hola chicos, hola chicas, soy Draxium y estamos en el parche 2.0, no, coño, que me confundo siempre, en 1.10 Y estaba probando que la ordenación es, y he visto que puedo hacer una nación Que ya estaréis viendo en el título, no, no, pero es que es demasiado epic para mi body Entonces vamos a seleccionar Asturias Y esperad que he cogido aquí, ya lo tengo todo preparado, esperad un segundín Tengo ya los números cogidos, a ver Es que he hecho una foto, para que no se me olvide, vale ¿Se me aborra? Ah no, aquí está, vale El emblema es el 14 A ver si os parece que ha quedado guay Eh, 14, el fondo es el 1, creo Vale, el color de la bandera es el 14, creo, también Que diferencia hay entre el 15 y el 14 y el 1, ¿verdad? El color de la bandera 2 es el 13, ¿vale? Y el de la bandera 3 es el 13 Vale, si uno sabe es... De que, de que es esto Igual sería un poco más oscuro No, es que no cambia, tío Ah, este sí Un azul más oscuro Eh, parece que no No, esto es lo más azul que hay Bueno, es el Imperio Asturiano Asturiano No cabe No cabe A ver, el nombre de la nación Que había puesto, pues ¿Cómo no va a caber Imperio Asturiano? Yo no sé si en la prueba me ha cabido No entiendo, espera Ahora incluso cabe menos, no lo entiendo Imperio Asturiano Pero se ha cabido aquí, tío Imperio Asturiano No entiendo Asturiano Imperio Imperi Me Impunto Asturiano Una vez si probamos un poco también El que hay ordenaciones con vosotros Vamos a poner Adjetivo Asturiano El color del mapa Tiene que ser azulito A ver, ese estaba majo Aquí he cogido Mira, este podría estar bien Pero quiero que sea un poquito más claro Aquí he cogido el 13 A ver, ¿qué tal queda? 13 Bueno, pues este mismo Vale Aspecto Esto es el nombre Del monarca Y esto es la dinastía Vamos a poner un señor Va a ser Pelayo De nombre Paco Dinastía A la edad de 30 años Puede estar bien Sí Ponerle Cuatro administrativa 2-2 Por ejemplo, ¿no? Algo así Y el heredero se va a llamar Paco Tenía que ser el heredero Paco II, ¿no? Vamos, digo Edad de Voy a ponerle un poco más Pequeño, así Vamos a hacerle un Yo qué sé Un 5-3-3 Un poquito mejor Vale, cultura leonesa No Ibérica, ibérica, ibérica Ibérica ¿Dónde están las culturas ibéricas? Vamos a ver Tengo Penedete con vosotros Una serie en Latinoamérica No me canso de decirlo Le vamos a hacer No os preocupéis Latina ¿Puede ser? Lombarda, no, no Ibera Dios Vale Vascos, aragoneses ¿No hay cultura asturiana? Somos aragoneses Asturias es La tierra original de España Y el resto es tierra conquistada Cultura Son rojos, tío Son comunistas allí ¿Cómo podemos? A ver Vamos a relacionar Si la URSS Es comunista Rusia es ortodoxa Por lo tanto Los asturianos Tienen que ser ortodoxos Cristianos ortodoxos Perfecto ¿Qué puede salir mal? Gobierno monarquía despótica Eh, no Es un Es un imperio Es el imperio asturiano ¿Dónde está? Tiene que haber imperio ¿No? En verdad Tiene que haber imperio Creo que lo he visto No lo he saltado Muy probable Eh, dicta Repo Imperio Los gobernantes Reina hasta la muerte Más 10% de moral de ejércitos Más 20% de incómodo de vasallos Y menos autonomía Somos un imperio Cultura Somos occidentales Por no decir Primera nación Primera nación universal Pero bueno Eh, occidentales Y grupo tecnológico del oeste Vale Si esto lo vamos a dejar así Eh, creo que está todo bien Mmm Vale Estas son las ideas Vamos a poner las ideas tradicionales Vamos a poner Eh Aumenta las oportunidades ¿Qué cojones es esto? Aumenta las oportunidades De un nuevo heredero Ah Vale Ya veo Legitimidad anual Más ingresos de vasallos Cost tecnológico Luego quiero ponerme las muy OP ¿No? Cierto que es el El afe verdadero Esto tiene que estar No sé Hay que equilibrarlo un poco Luego ahora lo veréis Entonces Vamos a mirar con cuidado Eh Vamos a ponernos Un cultura límite aceptada Por ejemplo Porque vamos a cubrir muchas culturas Aunque somos ibéricos Entonces Mmm Buah, no sé qué ponerme Tío Es que hay tantas opciones Nos ponemos alcance colonial Para estar ahí rotos ¿Sí o no? Mira Me da asco Que me voy a pegar yo aquí Para crear la nación Eh Shock del líder Del líder naval Mmm Venga Vamos a dejar de confusión Vamos a ponernos Vamos a ponernos Al cance colonial Que conquistar tierras Al 20 Porque sí Eh Y poder comercial No Algo militar Canción de combate de la infantería ¿Dónde estás? ¿Así? No Chetarlo demasiado ¿No? Moral de ejército Modificador de impuestos nacionales Disciplina Quiero Que esto lo peta muy bastante Medimiento comercial También Porque lo peta muy bastante Necesitamos algo administrativo Modificador de impuestos nacionales Me gusta Moral de ejércitos Moral de ejércitos Quiero poner algo de Eh Prestige De tradición No Fuerzas terrestres No Vale Estamos Necesitamos poner algo más administrativo Estabilidad No me gusta Construyendo coste de poder ¿En serio me puedo poner esto? Tío Tío Esto está muy roto A ver Moral de las flotas No Los turianos no hay tan flota Tío ¿Para qué? Hay que ver algo de Que hagan que ver con las vacas Tío Reducción de inflación Puede estar bien Porque gracias al ganado vacuno Eh Se produce mucha inflación En Asturias Anualmente Entonces Necesitamos eso Pero la ansia de herejes ¿No? A los herejes Hay que meterlos A los gula Eh Coste de creación De centros Reducido Ponemos tradición De la tradición Republicana Sería muy estúpido Venga Disturbio nacional ¿No? Pues no Algo así A menos 1.5 A menos 1.5 Está muy bien Al 108 Vale Y ambiciones Modificador de mantenimiento Terrestre Vamos a ponernos algo broken Aquí ¿O qué? Eh Algo broken Por supuesto Modificaciones Subditos Sargentos Veterano Carcía de combate La infantería Vamos a ponernos esto Vale Que esto tiene que estar roto Ahí 128 puntos Muy bien Hay algo más que cambiar No el aspecto Ahora supongo que nos tenemos que pillar Alguna presencia más Sí Que quede más Vamos a pillarnos El territorio que teníamos en la serie El CK ¿Vale? A ver si podemos Era algo así Navarra lo teníamos también Pero asturiano Navarra no sé si lo teníamos chicos No, creo que no Creo que no Bretaña lo teníamos todo Estamos a 200 exactos ahora Entonces Irlanda no la podemos pillar No, no me deja Sí que me deja Pero Esta provincia se encuentra demasiado lejos de tus provincias de origen ¿Por qué? Esto tiene que ser Imperio Asturiano 200 puntos Vamos a recortar Vamos a hacer recortes Hay alguna que hayamos subido más Por aquí El Disturbio Nacional Por ejemplo Uy Nos quedamos casi, casi Cace colonial Esto Bien 189 ¿Y podemos? No Bien Perfecto Pues esto es el Imperio Asturiano Chicos A ver cómo va a salir esto A ver si No me queda ese Hostia que guapo Ahí quitamos el Iron Man Que obviamente no merece la pena Poner el Iron Man aquí Y vamos a darle a jugar A ver si no peta ni nada Porque me da todo el mal rollo Dios mío Mira yo todo esto de aquí Mira que esto va a estar risas Tora Muy bien Pues ya estamos dentro A ver Antes de que se queje nadie en la descripción Que ya sé que llevamos muchas campañas en la península Voy a hacer una miniserie con esto O si continuamos con esta Si veo que os gusta mucho Dejaremos la de Japón Que bueno la de Japón Pues yo creo que ya no hay mucho continuo Aunque si que es bien Me gustaría continuarla Pero tiene que ser en el parche anterior Entonces un poco coñazo Y quiero hacer una en Sudáfrica chicos Que digo en Sudáfrica perdón En Sudamérica Con una nación personalizada también O sea que Haremos una votación Con todos los países de No es que No quiero enfrentar O sería algo en plan En todos los países de Latinoamérica Y crear el país Pero No quiero que haya discusiones Entonces no lo sé muy bien Bueno aquí tenemos a Paco Pelayo Con su hijo Paco Pelayo Tenemos 30 años Aquí para que Vamos a verlo un poco Por encima me han marcado de rivales Castilla y Portugal No entiendo por qué Somos dragones ¿Qué es este? Pues voy a marcar De momento va bien Parece que no hay ningún problema Vamos a marcar de rivales A Castilla Y a Portugal Lo problema es que Al ser Ortodoxos aquí Me van a odiar Pero bueno Un poquito lo que hay Influencia Esto me da un vasallaje A mi alianza Guapo Vale Aceptamos a los Bretones Además son todos estos Cristianos Ortodoxos Pero los irlandeses No Entonces están en los Que haya tropas allí Vamos a ver Cómo estamos de límite 12, 16 19, 22 Están aquí barcos Vale Aquí tenemos De comercio no tenemos Pues sí Esto sí ¿No? A Burdeos A ver cuánto Por comercio tenemos Vamos a ver Un 16% Eh Tenemos mercaderes Si están enviados En Burdeos Y en Genova En Genova Retransferir Vale Y aquí Recaudar Tenemos la capital En lo de Sevilla Si tenemos algo De poder aquí Vale 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 O sea Habrá que espabilar Para atacar a Portugal Y quitarles cosillas Scenario con Inglaterra Inglaterra Ahora está jodida O sea Que el tema Es aprovechar esto O sea Las cosas como son De hacer De vindicación Eh Braganza O Porto Un Braganza Marruecos Provenza Provenza ¿Qué más me da a mí? ¿Y si son más rápidos Si le quitamos Este Inglaterra? Francia No entiendo Dinamarca Que está Toma No entiendo A ver Me da súper bien De FPS SLU ¿Por qué? Vamos a intentarlo Vamos a esperar Que vuelva el señor Se me hace raro Que no se crasen Ni nada Navarra Acepta nuestra alianza Vale Establecer Justificar Conflicto comercial No no Reivindicación En Cornwall Ah claro Es que tenemos aquí Territorio Se me olvida En Laborde Y en Gascuña Hay que hacer Gascuña Sobre todo Me interesaría Hombre Siempre podemos debilitar Antes a Portugal Quedándonos mal Con Francia No 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 Pues vamos Vamos a ir a por Portugal Primero Que además Si no se pueden A colonizar Y esas cosas Y no me gusta Vale Vale Tenemos que pillar Ideas comerciales De exploración De primeras Que digo Que podemos marcar Aquí de arriba El tío Caragón Marruecos Tal vez Teníamos Ideas religiosas Disciplina Y tal Si pero De religión No teníamos nada Bueno En cual caso Hay que reclutar Hablamos un poquito Damos a Cuatro más Alabarderos Uno Dos Tres Y cuatro Bien Y vamos a meterle Esas reclamaciones A Portugal Y a sudar Un poco De nuestros amigos Los ingleses Ah Me pedí una misión Hacer un matrimonio real Con Navarra Y protegerse contra Portugal Ahora haremos Ahí está Muy bien Eh Siente misión Borrar a Conau Del mapa No Para formar España Para que quieres formar España Y somos el imperio asturiano Tío No entiendo Esto habría que convertirlo A nuestra cultura No está más como para gastar unos puntos Pero Para Pon Vale Tensión De la frontera En Vizcaya Castilla Ganó una reclamación Vizcaya ¿Con quién te alías? Salió con Castilla Mierda Pues lo siento Colegue inglés Hostia Me da Matrimonio Es que habría que hallarme bien Con Francia ¿Sabes? Cuéntase contigo Estúpido ¿Y si hacemos la de Conag? Sulta de Portugal nuestro rival ¿Por qué ya no me da el otro? Son 20 tropas de Castilla ¿Por qué? No me da la otra Bueno, pues hemos hecho relaciones con esto Sí, podríamos hacer los vasallos A ver, pues si con esta gente no nos vamos a pegar No, eso está claro Si con esta gente no nos vamos a pegar Tenemos que ir a por otros Vamos a intentar unificar el territorio asturiano Sería tener Irlanda también Hombre, no son malas del todo, eh Sobre todo estas dos Pero vamos a aprovechar para ir contra Inglaterra ahora La jugamos Vale, han elegido a Carl de Austria Vale, vamos a meter estos en el parque Vamos a llevarlos para Irlanda Es que convertiría las provincias Pero claro Vamos a poner a este Unos pocos más Vamos a empezar a convertir Aunque sea uno Estos son 100 Y estas son 100 ambas dos Ah, son las dos de 4 En serio, se han desgastado los barcos Ese mierda viaje Pues bueno, vamos a ir convirtiendo este Aunque tarde Y foco no lo voy a meter de momento Bueno, podríamos hacerlo Ya que acabaremos pillando las ideas de exploración de primeras Tenemos 6 barcos de transporte Vamos a ir llevándolos Mirad, mirad la flota Inglesa pegándose con los franceses 10 Y eso Bueno, en cualquier caso Si se me tira Portugal a la guerra Podríamos aprovechar para pelear con ellos Pero esto tiene un problema Aquí iríamos sobrados yo creo Pero en la península no Tenemos que sacar más tropas ¿Cuántas puede tener Portugal? Este Portugal tiene 15k Sí, claro, aquí podemos asediar y tal Pero Arca la reclamación Meaz, 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 Meaz Aquí está Porque, claro, tu conquista salía solo con Portugal Sé que no podemos combatir contra los asturianos Contra los asturianos, es decir, contra los franceses Contra los portugueses, que diga, joder Si nos aliamos con Aragón No quiere Navarra vendría uno a ver, bueno, no lo podemos ver Hasta que se quede la reclamación Tiritis, que más límite no tenemos Lo que hay 21 21 cast tiene esta gente Sí, claro, igual aquí podemos dejar pocas tropas y enfrentarnos con los portugueses aquí Y me lo podemos plantear de ese modo, ¿no? ¿Qué es esto? Caza de piratas Este icono más feo, ¿no? Vamos a plantearlo de este modo Vamos a plantearlo de Dejar aquí pocas tropas, lo suficiente para asediar Y si nos desembarcan, pues GL Acabar primero Y si no, echar primero a los portugueses Ya ves tú En cualquier caso, lo podríamos aprovechar esto para Para enfrentarnos A A Portugal 10 de prestigio 50 de administrativo 10 de prestigio Que fuerte tiene 2000, ¿no? Vale Sejar 4K Una cosa así Sí, con eso creo que deberíamos poder ¿Y cuánto tendremos? 12 No No me sale No me salen las cuentas Hombre, podemos superar el límite por un poco, aunque sea Sí, por uno o dos soldados Venga, va Chico Y Ahora Vale Esto le ha sido Armagnac Porque no se transfira a Francia Pasan unas cosas en el Eumarralas Últimamente Provenza También nos podríamos enfrentar a ellos Aprovechar por aquí un poco O estaría como un mogollón de peña ¿No? Va a ser muy jarto Mantener este imperio Y lo que va a molar Y Tenemos 14Ks aquí 14, sí Portugal 15, hemos dicho O estaría algo más sobrado Hombre, creo que nuestras tropas son mejores No, capacidad de combate en la infantería Eso es cuando terminemos el grupo de ideas Hombre, son un poco amarillas Ahora que las veo Tranquilamente Esto es un poco caca Esto es muy bueno Esta de aquí es muy buena también No, perdemos dinero ¿Cuánto? 41 A ver si se termina esa reclamación Esta canción es de las nuevas, creo Me dio el pack completo A ver Muy malo Ah, bueno No está mal este Servirá Para nuestras pesquisas ¿Y este cómo tiene asedio? Podría quitarlas de caballería Son más caras Me tanto de infantería Vamos a ver Si cubre Es que la infantería Al menos en el parche anterior Está bastante mal Digo la caballería Así que Supongo que esto puede reventar más Ahora lo veremos El tema es que se aguanten también un poco La guerra de los De los cien años Aquí siguen asediando ¿Cuánto está? Menos trece Yo creo que me pueden aguantar más El tema es ganar la batalla contra Portugal Que va a ser el problema O que Castilla no me declare la guerra Mientras Lo voy a ir más rápido Esto está convirtiendo Vale, vale, vale Se acaba en el cincuenta y tres Ok Tenemos que empezar a convertir esto Vale, ahí tenemos Mez Vale, esto lo podemos mantener 18-17 0-40 Extra No más Y creamos la guerra Irse a casa cuando estés en guerra Y vale, está todo preparado Vale, parece que Francia va a aguantar un poco más la guerra Aunque se está acelerando Con estos tenemos que llegar al cien Al ciento noventa Para vasallarlos Podemos mandar un regalo o algo si es necesario Así que Sin más problema Vamos a aclarar esa guerra Venga, vamos a aclarar una guerra Venga Venga Que se buscan unas alianzas esta peña Tío, mira Los azules, claro, son los aliados Tienes que estar casi por encima del límite por narices Venga, que termine el mes y le damos ¿Veis? El flotano podemos hacer mal Ellos lo dominan Muy bestiamente el mar O sea que Nada más será que nos desembarquen Pero ya digo En cualquier caso Aprovecharemos para Conquistar a los A los portugueses Así que Si no sale bien, claro Ahora veremos Vale, se ha unido Estamos los dedos Vale, ahí tienen tropas sueltas Perfecto Y sin líder encima A ver si no atravesamos río Estamos los dedos Bien, atravesamos río Aquí deberíamos darles una Soberana a París ¿Dónde están las tropas, tío? Portugal, ¿qué has hecho? ¿Cuál las tiene en África? No Pues ni idea, chicos A ver No, Lisboa Tenemos que dejar más gente Vale Ostras Ejeje Frena, frena, frena Frena Me queda cruzir río No Estamos los dedos Con esta batalla Uy, no se lleve Vamos Sácame un dado bueno Por Dios No No me fastidies Me va a perder Mierda A ver A ver Como solucionamos esto Este Desaguisado Tenemos Manpower Tenemos que tener una batalla Bastante mala Pero Esto que no termina de sediar Rebelión de Irlandeses Dios Que pena perder Esa batalla Tío Bueno Creo que trae este comienzo Un poco duro Voy a dejar este primer capítulo aquí No No voy a arriesgarme Es que ellos están sacando mercenarios y tal A ver como lo hacemos Bueno chicos A ver Se me envía un regalo 89 Con otro se va mejor de momento Vale, vale Por el caso intentaría mostrar una paza blanca O algo Ya veremos Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias por ver Chao Chau Chau Chau